¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Naruto, Toboruto, Shinobi Striker. Hoy vamos a hablar sobre los counters que tiene el Mugen Subiyomi, los pocos counters, porque realmente estos últimos días estuve pensando y son muy poquitos los counters. Antes de empezar con este video no olvides suscribirte y activar la campanita. Y ya que estás, dejame en los comentarios qué te pareció el DLC de Madara 6 Caminos. Si ya lo tenés, si te gustó, si no te gustó, si lo compraste, si lo vas a comprar, dejámelo ahí abajo en los comentarios, así te leo y si querés hablamos un poquito por ahí. Si ya viste mi review del DLC de Madara 6 Caminos, ya sabrás cómo funciona el Mugen Subiyomi. Si es que viste el video completo, por supuesto, porque hay mucha gente que mira 2 minutos del video y se va. Les voy a explicar brevemente cómo funciona el Mugen Subiyomi. Una vez activamos el Genshutsu, se va a activar la Noche Eterna, el Mugen Subiyomi. Un par de segundos después, vamos a ver un flash, unas luces y van a estar los jugadores rivales stuneados, tal como en el Izanami cuando quedan stuneados, cuando lanzan la técnica. Exactamente así, van a quedar stuneados, como en el suelo, como con cabeza mirando hacia abajo, digamos, dormidos. Y vamos a tener que esperar un par de segundos. Si los rivales están stuneados, si alguien los ataca, se van a sacar del Genshutsu y van a desperdiciar el Ultimate. Así que tengan cuidado con eso. Unos segundos después de que los rivales estén stuneados, les va a salir el botón de lanzar técnica. Y una vez lanzamos la técnica, básicamente hacemos aparecer las raíces del árbol este infinito de Kaguya. Y vamos a colgar con estas telarañas místicas a los rivales. Y los vamos a dejar a un golpe, literalmente a un hit. Y si no equivoco, sin Jutsu ni sustitución, así que quedan regalados. Ahora que ya saben cómo funciona el Mugen Subiyomi, vamos a hablar de los counters que tiene, que son realmente muy, muy pocos. Como bien saben, este Super Genshutsu es una técnica del Rinesharingan. Entonces, ¿qué técnicas pueden salvarnos de una técnica del Rinesharingan? Efectivamente, la técnica de Kakashi del Sharingan nos puede salvar. Y, por otro lado, los otros dos Genshutsu que tenemos de Ultimate en el juego. Tanto el Kotomatsu Kami como el Izanami de Itachi. Son counters del Mugen Subiyomi. Y le voy a explicar cómo. El Izanami, creo que hay que tener un muy buen timing para cancelarlo bien, bien. Por ejemplo, si alguien activa el Mugen Subiyomi y vos activas el Izanami un par de segundos después. Como bien saben, el Izanami, una vez lo lanzas, 10 segundos después los rivales vuelven a donde estaban. Y es perfecto para hacer que el usuario del Mugen Subiyomi pierda tiempo y no le dé tiempo a lanzar la técnica. Porque como bien vieron en el video de la review de Madara, yo me quedé sin tiempo para lanzar la técnica. Una vez activas el Mugen Subiyomi y te da la opción de lanzar la técnica, tenés muy, muy pocos segundos. Si no, yo creo que son unos 4 segundos aproximadamente. Y si lo retrasas con el Izanami, si retrasas al usuario del Mugen Subiyomi, puedes llegar a cancelarlo de forma muy sencilla. O, bueno, por supuesto, depende del timing porque capaz que llegas a reiniciarlo completamente. Si activas el Izanami antes que el Mugen Subiyomi. Y si es que te da tiempo a hacer todo, ¿no? Porque puede que haya margen de fallo con el Izanami. Pero, con el Kotomatsukami que una vez lo activamos la primera vez, tenemos sustitución infinita gracias al Mangekyou Sharingan de Shisui. Tanto nosotros como los compañeros del equipo. Así que se van a salvar de este Mugen Subiyomi y no van a quedar regalados literalmente a un toque de vida después de que termine el Mugen Subiyomi. Ojo, una vez activemos la técnica de Shisui, o sea el Kotomatsukami, lo activamos todo sustitución infinita. Y después tenemos la opción de lanzar la técnica y así marear a los rivales. Una vez activamos esta técnica, vamos a perder la sustitución infinita, o sea el Mangekyou Sharingan infinito de Shisui. Así que tengan eso en cuenta. Y como bien dije al principio, el Sharingan normal también es counter. Que curioso, ¿no? Que únicamente las técnicas del Sharingan y del Mangekyou Sharingan sean counter del Mugen Subiyomi. Ojo, en cuanto al Kamui, no estoy seguro, ¿eh? Porque teóricamente cuando activas el Kamui estás en otra dimensión. Pero estás súper súper nerfeado en el juego. Así como el Rinne Shiningan de Shisui. Pero bueno, eso va para otro video. Por acá voy realizando este video, espero que te haya gustado. No olvides darle a me gusta y comentar si te gustó el DLC de Madara. Y nos vemos más tarde en directo por Twitch. Y no nos vemos con un nuevo video acá en YouTube. Adiós.